... Si nunca viajarás a Nueva York y piensas que la libertad es una estatua tócame Si debiste dejar tu país para buscar trabajo y llegaste a otro que directamente te dejó de lado Tócame Si llueve y el cobijo es un niño que se esconde y el frío se convierte en tu mejor amigo tócame Si todo se hunde, tócame Si nada funciona, tócame Si algo no marcha, tócame Si España va bien, tócame Los cojones Si te dan miedo los cocodrilos Te asustan los hombres como sapos Te duermes con todos los documentales Tócame Si te toca identificar un cadáver Si tu sueldo no te llega ni para pipas Si te enganchas a todos los programas del corazón Tócame Si al diesto del padre tan solo encuentras pañales cagados Si la nave va Pero nunca quisisteis ser marineros Si sudas los domingos sin fútbol como un yonqui Tócame Si nadie te entiende, tócame Si todo te enciende, tócame Si siempre fracasas, tócame Si te sientes un paria Si te sientes un paria, tócame Cuando tocas, los nervios helados de las manos arden Cuando tocas, tu corazón es un jade que palpita en tu boca Cuando tocas, eres un espejo que se refleja infinito Tócame Tócame Si ser madre es lo mejor que te ha pasado en la vida Si aquel chico tan educado te ha denunciado por despreciarle Si te esprepiaron la casa y ahora dan bulas por un barrio extraño Tócame Si ya toda tu familia está muerta y tú respiras solo en una residencia de ancianos Si de joven fuiste un cabre y tu cerebro alberga las secuelas Si estás harto del bip bip de los supermercados Tócame Harto del bip bip de los hospitales De los niños en los orfanatos como perros abandonados en las urbanizaciones De los votos perdidos De las burlas papales Del terror La crisis La apocalipsis La pandemia La hambruna La globalización El cambio climático De que cierren uno a uno los comercios de tu calle Tócame Porque los poetas No somos un holograma Porque los poetas estamos empachados de comer guiso de nubes Con pan de rocío Y agua de orquídeas Porque los poetas Somos gente también Coño Que la hablan a todos Con el agradecimiento De que una sola Nos escuche Los poetas somos tú y 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 la poesía es de todas tócame tócame nos toca